Bueno, fue una propuesta que me hizo el presidente de Defensa y Justicia, yo había trabajado ahí con ellos, y bueno, parece que le dejé una buena impresión y me habló, me dijo que era el indicado, y bueno, acá hablé con Osvaldo, mi preparador físico preferido, y bueno, él me dijo dale para adelante y acá estamos. Bueno, para mí es un desafío bastante significativo y pienso que en el recorrido se va a ir viendo lo que plantea este desafío, pienso ponerle muchísimo compromiso a esto, muchísima responsabilidad, me encanta el desafío porque luego de trabajar casi 30 años en el alto rendimiento en el fútbol con varones, me parece que es el momento de abordar, valga la redundancia, este nuevo desafío con mujeres y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. El proyecto que hemos planteado con Pucci es elevar los rendimientos alcanzados y prestigiar y posicionar de la mejor manera al fútbol femenino a nivel local, si es posible, a través de la selección que se pueda jerarquizar el fútbol local femenino y a nivel internacional, es decir, buscar superar el prestigio que ya tiene este área.